¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a The Witcher 3 Estoy grabando, no sé si las cosas saldrán de una vuelta o no Pero quería grabar este videojuego, más que nada Porque me quedé, tuve que formar varios pases Y tuve que parar un poco la subida de videos a YouTube Ahora tengo varios para subir hoy Para que se den una idea, esto lo estoy grabando el día que voy a subir El comienzo de la serie de Minecraft, del servidor, ¿vale? De mundos antiguos Dicho esto, déjenme ver porque estoy un poco duro Voy a tratar de editar un poco cada cosa, así que déjenme ver Quiero... vale, vamos de a poco, ¿vale? Acabé la tienda aquí Si nosotros ahora accedemos al inventario Que no me acuerdo cómo se accedía Espera un minutito que tengo que acordarme cuáles eran las teclas Para pasar, desplazar texto Me encantaría que haya un más acá Vale, este es para ir al bajo Porque no tengo mouse Como tal Vale, tenemos Tutorial, alquimia, mapa Había algo de las... De las habilidades que me había llamado la atención Vale, no tengo puntos Si tengo un punto para aprender Estaba aprendiendo cosas aquí Aumenta la duración de las señales de habilidades en 5 segundos Y estos se desbloquean cuando Ah, esto es por nivel Vale Esto aumenta la vitalidad Este aumenta la vitalidad Que solo tengo una Uy, es que es... Es muy... muy jodido Lo puedo aplicar todo con el espacio Lo que le está bien Esto no sé si lo tengo aprendido Sí, estas las tengo aprendidas Pero esto es de fabricación de armas Estas son de habilidades 5 segundos Número de cargas En el modo alternativo O sea, yo qué puse aquí De retirar armadura Daño causado por Igni Aumenta el alcance de Arad en un metro Pero claro Igni no es Arad Arad era Este Descarga telequinética Bueno El tema No recuerdo bien cómo eran Cómo eran las cosas Por cierto, me cambié de ropa El inventario es... Claro El inventario del personaje Vale, lo que yo quiero es cambiar La pestaña de arriba Cambiar selección Es que lo tengo por... Me da cosa Porque lo tengo por joystick Ah Cago en la puta Espere Vale, ahí ya está Voy a tener que usar el joystick Medio... Medio de segundo ratón Porque... ¿Me equivoqué? Y dejé programado el teclado Para el joystick Este no es... Este no es el menú Que yo quería Entonces... Esto no es... Ah, no se puede acceder al inventario ¿Será? No No se puede acceder al inventario Sería ese de ahí, ¿no? Porque alquimia Esto no es nada ¿No? No Pues eso Continuemos con la aventura Tener que usar un joystick para esto Me parece súper turbio Pero bueno Continuemos Si me queda muy larga la grabación Simplemente la divido en... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Sabes a quién estás hablando, soldado? Están picando El segundo Príncipe Elamda No solo estoy dispuesto aquí como un... Sopogante Pero ¿Quién está en la compañía? Esa es una cosa De hecho, Tanner El primer ribuño se construyó Como si... Dice ¿Quién es el primer ribuño? ¡Digo! ¡Digo! ¡Bem! Por cierto, estoy arrodillado. Costumbre viejos tiempos. Ese sentir que estoy parado por otras cosas. Que me encantaría... Me encantaría poder llevarme las cosas. No sé en qué idioma está. Parece elfico. Lo digo porque suena... Suena a lo que decían los elfos en El Señor de los Anillos, ¿sabes? Según lo que recuerdo. Por cierto, voy a estar jugando todos los juegos que había dejado de lado por formar pases. Acá hay hierbas. El emperador va a dar la verdad. El emperador va a dar la verdad. Si, el emperador va a dar la verdad. ¿Geralt? Esa tunica. Se ve positivamente rompida. Ufff, morir de la retirarla. Podría considerarla una proposición bajo diferentes circunstancias. Una que incluso podría llevarte a ti. No, 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 no. 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 Ahora son nuestros agentes... ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Debe estar cerca, ¿no? Porque si la cacería estaba cerca... Debe estar cerca de eso. Es hora de sacarlo la magia... Y volverse a métodos tradicionales. A la mejor tracker que sé. Debe encontrarla, Geralt. Antes que el huerto del flujo se haga. ¿Dónde ha sido Ciri exactamente visto? En dos lugares. Velen y Novigrad. Por cierto hace mucho frío, estoy medio resfriado, tienen que moqueo de vez en cuando Un de los agentes de los emperores, debería estar en contacto con ti Eso es todo, no pasos pasos, manos secreto Ninguno, desculpe de despoilar tu divertido, tu fantasía de joven sobre las artes de la trade Todo lo que tenemos en Novigrad son reportes desconformados, rumores, pero ahí tendrás la ayuda de nuestro equipamiento mutuo Se está haciendo largo Tris Merigold, aparentemente tiene un plato fresco en el cuadro principal Voy a viajar para Skellager, había una explosión magica allí recientemente, abrió la mitad de la forest Yo creo que esto tenía algo que ver con Ciri, estaré en cuidado Vale, la chica la van a buscar a un lugar donde hubo magia, la de mujer esta Vale, eso era de irse al fin Que hachas más cuadradas Esto significa que tenemos que dividirnos nuevamente No mi preferencia, pero lo entiendo, el horno está cerrando Es verdad Entonces, ¿por qué no te teleporteras a Velen y te traigo ahí por una vez? No va a suceder, voy a ir a un hueso de vuelta, a lo pronto que pueda No se puede cambiar ¿Puedo hacer tu camino? Oh, y... Y realmente se ve muy parecido en Black Velvet ¿Puedo decirlo? Tal vez puedo tener algunas de mis armadas con él Good luck, Yen Lo mismo con ti Y si deseas aprender lo que pasó en el mundo mientras que tú y Vesemir rompimos la naturaleza Habla con el embajador Váhatra Es él ahí Y Geralt Sé que es hora de guerra, pero intenta no ser un héroe, ¿sabes? Solo checa esas líneas y vuelve a mí, en una pieza Voy a estar esperando Un besito Un besito me lo perdí Uh El tema Eh... Me dijeron Me dijeron Verga ¿Y qué pasa con los libros que entra? ¿Se los lleva también? Sigue sin dejarme llevar cosas Tengo que hablar con un tipo antes de irme ¿Puedo acceder al inventario? Por tratar que no quede, ¿no? Me encanta que nos sirvan las... Ah, ahí está ¿Puedo? Aún no, madre de por dios Tengo que hablar con un tipo que está por acá ¿Qué es esto? Hay muchas cosas de hechicería que dan ¿Qué es esa vasija? Porque hay una tirada en el suelo ¿Cómo puedo servir al señor? Con retornar mis cosas Citrus y frío La fría se mantiene los cabos del señor Para que las cabas de la señora Bueno, un poco más Gracias, chiquitos El reino no es conocido por su paciencia Qua su hija estuvo segura y sonido Lo pronto como es posible Sí, mencioné algo de esta especie. ¡Solong! ¡No la valencia! ¡No me olvides de detrás! Que tendría que ir haciéndolas Pero las voy a hacer fuera de cámara Porque me van a dar experiencia y tal Y no quiero irme de la mención principal Pero No me deja No me deja salir Porque Ya por dios Usa ahí I I Que bueno Ah dios Vale A continuación Ah Vale Viaja A Belen 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 Ehmm Ay dios Belen ¿Dónde es Belen? Acá arriba? O sea Belen Aquí Ah bueno Geralt y Yennefer Están reunidos Pero algo aún más importante sucedió en Vizima Geralt aprendió que Zerilla Una vez Ward se regresó de fuera Y ella estaba en peligro Él fue a encontrarla en el comando de la comandaria de la comandaria de la comandaria de la comandaria de Yennefer Yennefer El monitor y la PC Básicamente fue mucha historia recién A ver, la mayoría de los que me ven ven Genshin Impact Así que... ¿Juan Genshin Impact? ¿Eh? Impact Así que... Coman Vale, Belen Norte templado ¿Puedo omitir? Sí, perfecto Ya que tenía ganas de... Expansión general ¡Ah! Recién empieza la partida Por la primera misión de Hearthstone Aunque le recomendamos que solo la empieces Y tu nivel de personaje es con un mínimo nivel Y vuelves a hacer ¡Ah! ¡Ah! Eh... Puedes encontrarte con un encantador Que se identifica en el mapa negrino Este es un mapa artesano Único Es su especialidad Y puede usar sus conocimientos Esotéricos Para mejorar Consigualmente Búscalo y comproba Con por tus propios ojos Bienvenido a la expansión Blood of Queen En este modo Todas las misiones De la trampa De la trampa Siguen Estando disponibles Para comenzar Con las misiones Blood and Wine Primero vuelves a completar La misión Poeta bajo presión Vale Pero yo lo que quiero Es acceder A mi fucking Mente inventario Que no sé si es que debe decir Debe ser uno de estos Vale A ver Eh... Eh... Me encanta Vale Eh... Ah, vale Estas son las principales Tras los pasos de Siri Eh... Este es Eh... Ah, viajó Vale, me voy a encontrar a Siri Algo que deba declarar Eh... Ve a la posada Encrucijada Viaja a Belen Eh... Las primeras víctimas del mal Estas son las del nivel 30 Del Hearthstone Eh... Pero estas son dos O sea, esta Tras los pasos de Siri Eh... ¿Por qué me dejan hacerla así? O sea, puedo averiguar Dónde está la chica Para encontrar Sí, algo que debaba Creo que si hago esto antes Me permite Me permite Hacer Es principal Así que Le doy a esto Lo de El seguimiento Espera un minutito Que quiero ver si puedo Puedo Eh... A ver Esto es el seguimiento De esta Esta Y eso Vale Y ahora quiero en mi inventario Porque quiero ver si me dejan Vale Me dejaron las ropas El tema Es que me dejaron las ropas Malas Eh... Menos 27 de armadura Menos 27 Claro, me dejaron toda la ropa De desastre Menos 2 Menos 2 Menos 2 Y claro Esto queda igual, ¿no? Queda igual Vale Y tengo dos armas Que una la tengo en azul Eh... Más 5 de daño Me lo dice acá ¿Por qué? Porque tiene 26 a 30 De daño Y esta Que es Esta, ¿no? Espada de acero De brujo Espada de villa Ahora Espada de acero Esta tiene 22 a 26 Eh... Más 25 de perforante Y esta tiene 26 a 32 Probabilidad de descongelar Me quedo con esta La verdad ¿Ok? Ok Y ven que tiene un revestimiento Muy cookie Muy bonito Después tengo Lo de las pociones Consumibles Y artesanías Que... Eh... Listo Pues eso Allá vamos Eh... Voy a ir primero Quiero... Quiero ver Cómo... Cómo era el combate Por lo que... Quiero bajarme del caballo Vale Cómo... Para empezar Cómo me bajaba del caballo Ahí con la E Perfecto Vamos a sacar la espada Espada de acero Y espada de plata Para billos Y se golpeaba con el mouse Se saltaba con El... What? Bueno Bueno Me encanta que El esquive es lo más Anti-intuitivo Que te puedas echar por cara Vale Pero Vale Rápido Rápido Igni Pero no me acuerdo Rápido Ahí está Con la Q Eh... Lanzas el hechizo ¿Vale? Vale Vamos a sacarle Las cosas A los perritos Que se saqueaba Con la E ¿No? Sí Eh... 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 Vale Eh... Vale Y cuando lo saquea Se va al punto rojo Vale Estoy recordando de a poco todo En cuanto a esto No tengo curación Trampa mágica Escudo protector Causa daño por fuego Eh... Telequinética No Pues no Necesito... Necesito revivir Y para llamar al bicho Al caballito Vale Acabo de comer algo Vale Eh... Con la R Se consumen Con... Vale R y T Para consumibles Ok Y se cambiaban Eh... Los consumibles Se cambiaban Con que Eh... Eh... Los sentidos CLT Vale Esperen que Vale Con la X Al caballo Con la X Al caballo Esto está Esperen que Se hace que estoy Excediendo Estoy Estoy haciendo algo Con las potis Pero No No me acuerdo Cómo cambiar De De potis Bueno Lo veremos después Ya prenderé Fuera de De cámara Voy a Saquearía esa villa Con todo Con todo Y tu tema Pero Tu tema Tu tema Tu tema Tu tema Tu tema Con el caballo Se saltaba Ah si Tengo el Todavía tengo La cabeza de grifo Al costado Tú ¿Por qué? ¿Por qué tengo Una cabeza de grifo Ahí en No lo entiendo Eh Se salta con En el caballo Se salta con El Con el Con el Con el Con el Con el Está bastante bien Si le doy Dos veces Vale Vale Estoy aprendiendo El tema Es que no sé Si estoy Yendo rápido ¿Qué tan lejos Está esto? Está súper lindo Todo Sé que si yo Me diverjo Un poquito De la zona Voy a encontrar Bichos Y cosas Tendría que subir Un poquito De experiencia Si Por lo menos Saco pasivas Porque Si es cierto Que lobos Me agarraron Tres o cuatro niveles Tendría que ir Efe Hola Bro No sé Que nivel Pero fue súper rápido Em Eh Te Lo Lo dejaron Ahí Entonces Está La Atracen Esto Cuando Venga Vamos Pero Esto es Y tú y yo, Chat. Me gustaría saber a quién estoy despejando. Un largo camino de tu ejército. Mi ejército no existe nadie. Join a un grupo de refugiados. F***ing burstando con patria en el mundo. Parece que aprendieron una banda de Temeria en su hora de necesidad. Bien, me ayudaré. Oh, gracias. Por un minuto ahí, estaba casi seguro de que me ayudaría a morir. Bien, gracias a todos. Pero no soy un chico de misión en mi nombre. Taff, voy a tomar la pierna. Gracias, Witcher. Puedes prosperar en el camino. Así que... Eh, sigo. Decí que escuché el grito, ¿no? Porque... Por ahí esto, si volvió a pasar más tarde, no... Nada. Pero bueno, la cantidad de bichos que hay si me salgo de la senda es alarmante. Ah, lo de la visión de virujo. ¿Con qué botón era? Ahora que lo pienso. Bestiario. Me encanta que hay tantas opciones para acceder desde... Desde fuera. Es una locura. O sea, no te puedes acostumbrar nunca... Ah. Bueno. Estoy viendo si puedo acceder a la visión del grujo, pero... Como jugué con mando eso también... No sé si... Les juro que no sé si subí. Después voy a ver la lista de reproducción a ver qué tengo de grabaciones. Porque no sé si subí esto. A todo esto. Voy a ver después el modo de combate cómo se ve. ¿Puedo matar al cerdo de...? No. Vale. Bajémonos. Un momento. LT para los sentidos de brujo. Pero... ¿Sabes? Y me volví a tomar algo. Tiene que ser una tecla cercana. No, pues... No, pues... Esto era consumible. Esto de aquí... Me cago en la... ¿Esto qué es? ¿F? ¿Ve? ¿No? Ven. Es muy raro. Les juro que... ¿Esto? No. Esto es la ballesta. Uy. Uy. Pues tenía un acceso rápido con la tontería. ¿Y aquí qué hago? Pregunta por la gente llamada Hendrik. En la posada encrucijada. En la posada encrucijada. Pregúme otra, amor. ¿Tienes un arco? No. 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 No le rompamos la tontería. Va a traer problemas. No. So long. La... 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 La mujer sabe algo. La mujer sabe algo, pero... Esta. Tengo algunas preguntas. Uh-huh. ¿Quién regula esta tierra ahora? El Barron hace. ¿Por quién es el Cree? ¿Temarian o Nilfgaardian? ¿Por su propia? La guerra está en. ¿Tienes al hombre? ¿Tienes al pueblo? ¿Tienes al pueblo? ¿Tienes al pueblo? ¿Por qué eres tan curioso? ¿Eh? So long. ¡Cuánto tiempo entré a casa! ¡Vamos a ir una vez que me he bebido! No puedo acceder a la conversación de la... Tengo algunas preguntas. Ajá. No puedo acceder a la conversación de la mujer. Es super raro. So long. O sea... Está hecho raro. Está hecho raro. Deme esa... Looking for a man. Goes by Hendrick. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Dime una botella de algo fuerte. Dime una botella de algo fuerte. Dime una botella de algo fuerte. Tengo compañía. ¿Quién es? ¿Quién es? En Cape. Vodka. ¿Quién es este? Supongo que un guerrero fuerte. Tengo dos hermosas, ¿sí? Oye. Un gran chico. ¿Qué es lo que pasa con dos hermosas? ¿Atrás o moriréis? ¿Soy un brujo? ¿Soy un brujo? ¿Soy un brujo? ¿Soy un brujo? Unas. La otra, para los humanos. ¿Tengo un brujo? Algo solo por el crimen, aunque si te preocupes sobre todo eso, también. No lo llevas. No lo dices. No lo miras ni. Es peor que�� scrolles. Losmejos de la gente. ¿Aquí una acienda en vez? ¿Has matado una parada? ¿Cuál es medio del관�rahido? Todo el tipo no me mostró un tramo de aromón. Ten el sueño de lo que tiene el perro. Si desean un brujo, ven conmigo, o la barra de la llave. que puede usar. Yo paso en la caja, y ahí está el bombón con el bombón. Creo que fue la mejor forma, porque la anterior vez me terminé ahí afuera cagando a espadazos con un par. ¡Ojo! Eso por ahí sabe. ¿Me dejas? Gracias por no empezar a romper con esos espacios. No generalmente pongo mi nariz en el negocio de otras personas. ¿Quieres estar en la noche? No. Hmm. Estoy buscando a Hendrik. El hombre vive en Hetherton. No sé dónde es eso. A la otra parte de la hiela. En la noche de mañana vi un brillo extraño. Imperials en la derecha, tal vez. ¿Saben? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo más que puedes decirme sobre Hendrik? ¿Qué? 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 Hay una casa aquí? ¿Qué? 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 Lo que quiero? Vale. Creo que eso de allá era lo de estos tipos. Se está haciendo de noche. ¿Eh? Aquí hay algo que revisar. No. Pues, no. Me hace gracia porque en un momento me encontré un molino. Voy a llamar al... Me voy a llamar al caballo. Que llegara pronto. Ahí está. Vale. Sé que es por ahí. Voy a tratar de ir por ahí. Pero si encuentro una casa entre medias Estas ciénagas, por cierto Pásense a ver el primer capítulo de Minecraft Si están viendo este video Pásense a ver el primer capítulo de Minecraft No tiene pérdida Es un capítulo piloto En un mundo que después se desechó Porque no tenía bioma de suplente Pero las cosas que se pueden hacer en el servidor Están súper cookies Así que disfrútenlo Bueno, ¿qué quieres? No nos matas ¡Vale a mí, chico! ¡Rick, no te hagas! Vale, creo que voy a necesitar aquí Primero voy a darle a los que no tienen escudo No me acuerdo cómo se bloqueaba, aviso Porque si ven que como mucho Mucho espacio potente Vale, esos dos están quemados El escudo claro para Un escudo de madera para la quemadura Me parece súper interesante Toma Toma Ven, la para Es que es súper lobo No puedo hacer golpes fuertes Pero Esperen que voy a sacarme este encima Que dentro de todo es más fácil que los otros Vale Vale, ahora No lo puedo prender Es súper entretenido Me van a matar A ver Esto era con la R Vale Esperen que Creo que esto tenía que hacerlo con Art Así No Pues Me da mierda Vale, está Ah, les tengo que bajar el Uy Pues Espero que haya una Había una forma mejor, ¿no? Porque Me van a matar Por el simple hecho De De tener unos escudos Ah, que se le recarga La La cosa para el escudo Toma ¿No te lo rompo en serio? Toma Ah, vale Ya entendí Tengo que Golpearlo por atrás O Con un ataque un poco más fuerte Es que Sé que había otro tipo de Otro tipo de combate Pero No No me acuerdo Yo juraría que era con Con el otro click del ratón Pero Es que Matar a este tipo Me va a tomar mucho tiempo Es más fácil matar bichos Que no se protegen Esquivar Ataque potente Con la I ¿Cuál era la I? Uno de los objetivos Está mal Reparo O no funcionará de todo el bien Mi espada está mal Voy a sacar la otra Por un momento Pero Men Ay, Dios Me está poniendo Lo voy a prender Estoy hace rato queriendo hacer esto Y no puedo Vale Con cual Trampa mágica Escudo protector Con Influencia mentalmente Axia Vale Creo que elegí el que no era ¿No? Espera Axia La vez que Cuando se me recargue La 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 puta que te parió Perdón Nada Perfecto Así que nada Lo vamos a dejar aquí Voy a fijarme lo de las teclas Y Nos vemos en el siguiente capítulo Me encanta que el tipo Estoy Pa, pa, pa Y de repente Sabes No sé cómo eran los ataques fuertes Y Lo intuitivo Es que los ataques fuertes Sean con Con el botón contrario Del ratón Pero salta ¿Sabes? El 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 coso este Así que No 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 sé dónde Creo que debí de haber asignado Mal las teclas Así que nada Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Además me sirve para ver en la grabación El Un saludo